¡Qué pena que no estén mis hijos, que es su favorita! Le dan la chapa en el coche todos los días. ¡Camagoli, Aita! ¡Camagoli! Dice que sigamos hablando. Ponemos los subtítulos a lo que explicaban. Vamos a hacer una canción ahora que se llama Camagoli. Canción de amor que está hecha en una lengua que aquí seguramente nadie entenderá, que es Rominchela. Él habla de los chicanos de Euskal Herria, una mezcla de palabras de romani con sintaxis de la euskera. Y el poeta John Miranda hace un montón de años hizo un poema que se llamaba así, Camagoli, Canción de amor. Nosotros hemos cogido el poema, lo hemos deshecho, lo hemos rehecho sobre la melodía de una canción de amor de Bosnia, una canción bosniaca, musulmana. Y le hemos metido al final la melodía de una canción de cuna de Euskal Herria, pero cambiada la escala, hecha al estilo de los Balcanes. A ver si os gustan. Así que eso es lo digo en inglés, ahora. Y te mormen. We are very happy because we are here. Tiene mucho calor, de repente venía una niebla de ahí. De Londres. Camagoli, 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 Camagoli. Camagoli, Camagoli. Camagoli, Camagoli. Y 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 Arigutti, arigutti, nidibiru, 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 kematullu, kelatullu, dan kamatullu, dan kamatullu, 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 nideta. Kike Pérez Perminen Uskot挑, kematullu, kematullu, dan tiki yollara, Os Pearce, dos tyras, desez Evans Eks dilema. Aks refleja, dónde mu jsut, bela aks reflejo. Miri a ti, miri a ti Erromedi, erromedi Quile tu en duda, quile tu y tu Camagori, camagori de esa Acalpado, acalpado, acalpado Camagori, camagori de esa Acalpado, acalpado, acalpado Camagori, camagori de esa Acalpado, 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 acalpado Camagori, camagori de esa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!